Más adelante en Dibújame Un Encuentra esta y otras increíbles figuras en Hobby Link Japan Te dejaré un enlace en la descripción para que sepan que vas de mi parte ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un Por fin vamos a hacer un unboxing y review de una figura que han enviado mis amigos de Hobby Link Japan ¿Qué les parece si descubrimos que hay dentro de esta caja bastante grande? ¡Oh my goodness! ¡Wow! Hace unos meses Evangelion sufrió de una especie de hype Y por eso Mafex decidió aprovechar y lanzar esta guapísima figura del EVA02 ¿Qué les parece si hacemos unboxing y review de esta chulada de figura? Bueno, como pueden ver las cajas de Mafex no son las mejores ni las más bonitas Aunque esta luce bastante bien Pero ya basta de caja y vamos a abrir esta guapísima figura de Evangelion ¡Wow! Toda la caja viene forrada con estos símbolos de emergencia Vamos a ver, tenemos... ¡Wow! No puede ser en serio Teníamos dos blisters Pero este no viene muy bien cerrado Y todas las manos se cayeron Así que tenemos un blister con una tapa bastante floja Y otro blister con la figura y algunos accesorios Este es el Mafex EVA01 La primera unidad de prueba en enfrentar a un ángel en el anime Evangelion Acompáñenme en esta review para averiguar si podemos considerarla una de las figuras más épicas De lo primero que les hablaré será el esculpido y pintura Y en el primer tema me parece que tiene un acabado muy logrado Con unas extremidades muy delgadas y alargadas Con paneles muy bien marcados Y detalles como las delgadas sombreras O el fino cuerno en su cabeza Me parecen partes bastante sólidas Así que desde mi punto de vista Representa muy bien a lo que hemos visto en el anime Sin perder detalles o guiños En cuanto a pintura La mayor parte de la figura es de un plástico morado Lo cual es bueno porque así no se despintará o rayará Y después de líneas negras entre algunos paneles Apenas podremos ver una que otra zona pintada De otro color como negro, verde o naranja Además claro de algunos rótulos o textos en brazos y hombros Aunque si nos fijamos concretamente en la cabeza La pintura no es mala Pero desde mi punto de vista podría ser mejor Creo que en general el aspecto de la figura es bastante bueno Me hubiese gustado que no fuera tan pequeña Debido a esto se siente muy frágil Es plástico sólido Pero las uniones son las que siento que son un poquito delicadas Yo supongo que debido a que es muy pequeña Presenta algunas dificultades Por ejemplo la articulación del empeine está muy suelta Entonces si tú no la colocas en una posición En la cual se apoye en los talones Si la colocas como yéndose hacia el frente Aguanta la punta de los pies y se vence Y ya que estamos en el tema de las articulaciones La figura está muy bien dotada de estas Y me ha gustado mucho Tenemos movimiento en la cabeza Tenemos en los hombros esta especie de armadura La cual está unida a estas ball joints Los cuales pues quedan bien No se cae si no eres muy brusco Esta figura no es un juguete Es una figura de colección Entonces pues hay que tener cuidado El mayor de mis inconvenientes Es que este panel de aquí se cae muy fácil Les voy a mostrar que tan fácil se cae Ya se cayó En el hombro tenemos movimiento como de mariposa Aquí después tenemos la articulación o bola en el hombro Lo cual permite subir el brazo Bajarlo, rotar Tenemos una unión doble en el codo Bastante buena En la muñeca tenemos la clásica articulación de bola Para rotarlas Verla hacia adelante, hacia afuera Y cambiar la mano En el torso No podría decirles cuántas articulaciones tiene Porque está cubierto por una especie de engomado Detrás de estos plásticos Yo creo que tenemos una articulación aquí arriba En el abdomen Tenemos una más abajo Aquí abajo tenemos otra Que permite movimiento hacia adelante, hacia atrás Y las piernas están unidas a la cadera Con una típica unión Que puedes dislocar Para un mayor rango de movimiento Hacia adelante o hacia atrás Vaya no, creo que no era tan necesaria Puedes hacer ese mismo movimiento Sin necesidad de dislocar la pierna Y en este mismo punto podemos rotar Bajando las rodillas tenemos doble unión Lo cual es bastante bueno Tenemos esta especie de armadura en las rodillas Con un movimiento Bajando a los pies Tenemos en el tobillo La típica articulación Que nos permite rotarlo Hacia adelante y hacia atrás Y esta especie de armadura verde Hacia diferentes posiciones Vean esto Si en la armadura Tenemos una articulación Bastante creepy y extraña En cuestión de accesorios Tenemos un muy buen número de estos Los cuales me han parecido geniales Dentro de la caja Podemos encontrar hasta seis pares de manos Comenzando por estas Manos relajadas Manos de karate Manos completamente abiertas Manos para sujetar el rifle Manos para sujetar el cuchillo O para pulgar arriba O pulgar abajo Y manos para agarrar o sujetar Este accesorio en especial El campo de energía Que me parece super guay ¿Esto marea? Si marea También podemos encontrar Una segunda cabeza Con la boca abierta Lo cual no tiene mucho detalle Tenemos el reemplazo De una de sus sombreras O armadura Se asoma en esta El cuchillo Se supone que el cuchillo Va ahí adentro Podemos encontrar Bueno, el cuchillo Ya lo vieron Esta especie de apertura Para la cápsula Que lleva en la parte de atrás Más adelante Se las voy a mostrar La cápsula en sí Para colocarla sobre La apertura Aquí va el piloto Y una pequeña cápsula Recortada Para que Pretendas Que ya entró O que está entrando También podemos encontrar El rifle Tiene nada especial Tenemos el cable De energía Para nuestro Eva Y el accesorio Que más me gustó Esta enorme Enorme Machine gun Tiene un movimiento De rotación En el cañón Y Tenemos un cargador Con balas En el interior Wow Y no puede faltar La típica base En las figuras De Mafex Es una base Traslúcida La cual no tiene Gran ciencia Pero Bueno Creo que Se agradece Que venga incluida Como en muchas otras figuras La cabeza Se reemplaza Tirando de ella Y colocando En la unión La nueva cabeza Listo Se me olvidó mencionarles Que también tenemos Puños cerrados Con las manos Simplemente hay que tirar De ellas Y colocar En donde estaba Una nueva mano El cambio de Hombrera O armadura Simplemente es Tirando de Ella Esta es la parte Más dura De la figura Y colocando Sobre esta Pequeña pieza De plástico La nueva Ahí está Listo Así toma el cuchillo En la parte de atrás Tenemos esta pequeña pieza Que podemos retirar Para colocar Lo que sería La cabina abierta Y se supone Que en este orificio Va la cápsula Con el piloto Tenemos Una cápsula completa Para simular Que se está introduciendo Y aquí Que ya se introdujo En la parte de atrás Podemos conectar El cable de energía De esta forma Que estoy 100% seguro Que es un cable Es un cable De verdad Adentro tiene unos Pequeños alambres Estoy 100% seguro El mayor problema Que me he encontrado Es que Colocar las manos Cuesta mucho trabajo Este Pequeña Entrada O palito Creo que está Muy grueso O que Las manos El plástico De las manos Es muy rígido Entonces Cuesta Mucho trabajo Introducirlas Da miedo Porque siento Que la voy a romper Por lo delgada Que es Pero ahí está Creo que otro De los accesorios Que más me han gustado Es el campo de energía Ya que Me parece Un excelente Forma de mostrarlo En donde lo vayas a poner Realmente Luce muy bien Si sabes Más o menos Cómo acomodarlo Porque cuesta Mucho trabajo Acomodar esta pieza Ahora una comparación Rápida Con otras figuras Para que tengan Una mejor idea De qué tamaño Es este EVA 01 De Mafex Torrento de sirena Mid Cloud EX Figma Link Twilight Princess Amazing Yamaguchi Deadpool Goku un Saiyajin Criado en la tierra Mazinger Metal Build De Bandai Y Masterpiece Movie Series Optimus Prime Como puedes ver La figura de este EVA 01 De Mafex No cuadra muy bien Con otras figuras Ya que es un robot Enorme Yo creo que lo más parecido O similar En tamaño Que podríamos considerar Es el Mazinger Metal Build De Bandai Ya que Estos dos son robots Enormes Incluso más grandes Que Optimus Prime Así que Podría decirse que Está dentro del tamaño De las figuras Pero no No cuadra Ahora voy a hablarles De lo que más me gustó De esta figura Y creo que fue Su especial Enfoque En los pequeños detalles Realmente Tiene un muy buen nivel De esculpido El problema aquí Es que es muy pequeña Y al ser tan pequeña Creo que Resultó contraproducente Ya que Se siente una figura Muy frágil Demasiado frágil Por lo que No consideres Poder moverla De un lado para otro Y ser muy tosco Yo diría que Hay que ser cuidadoso Con ellas La otra parte Que también me gustó Mucho Es la gran cantidad De detalles Con las que nos han dotado Creo que es Lo mejor De esta figura Ya que Nos dieron Bastantes cosas Con las cuales Representar Momentos Bastante épicos Del anime Incluyendo Este enorme Plástico Porque es un plástico Pero es un gran detalle Me ha gustado mucho Y sobre todo Este Machine Gun Por otro lado Lo que no me gustó Es que En algunas partes El acabado No es tan bueno Por ejemplo En el rostro Me gustaría que fuese Un poco más limpio Ya que Si se alcanza a ver Medio borrosas Algunas líneas Si están bien Pero no excelente Otra cosa Que no me gustó Es que Mafex Sigue siendo Un poco ¿Cómo podría decirlo? Inestable Como que no tienen Un estándar Ya que Algunas manos Por ejemplo Las que tiene puestas En este momento La figura Son bastante fáciles De poner Pero otras Por ejemplo Los puños Es un plástico Muy rígido Que cuesta Mucho trabajo Introducir Estas manos Y da miedo Otra cosa Que realmente No me ha agradado Mucho Es que a pesar De que las articulaciones Pues si son Bastante rígidas La figura No se siente floja Más que Podría decirse Que las piernas Vamos Ni tanto Pero es muy Muy ligera Y delgada Y ahí si Lo malo Es que las articulaciones De la punta De los pies No son nada sólidas Colocas aquí Boom Esto se une A otras piezas Que no se mantienen Muy bien En la figura Aún así Creo que la figura Cumple muy bien Con lo que debería ser Uneva Realmente Luce épica Y los accesorios Nos ayudan Bastante a posarla Yo estoy muy contento Con ella A pesar de Esos pequeños fallos Que siguen viniendo Con las figuras De Mafex En conclusión Si eres fan De Evangelion Y no tienes problemas Con esos pequeños Defectos De Mafex Esta es una Gran figura Me parece Bastante semejante A lo que hemos visto En Evangelion Realmente estoy muy contento Y si eres fan También te va a gustar Eso sí Teniendo en cuenta Que es una figura Que solo podrás Posar Y ponerla En tu estante En tu escritorio O donde pongas Tus figuras Espero que hayas gustado Y disfrutado Del video Tanto como yo Al hacerlo Y que te ayude a encontrar Esa figura Que tanto estás buscando Yo soy Mikel Y esto fue Una review más Aquí en Dibújame Un Pero no se vayan Porque a continuación Un breve pero épico Stop Motion Y si quieres encontrar Esta y muchas figuras Similares Pásate por Hobby Link Japan Donde podrás encontrar Figuras de tus personajes De anime Películas Y series favoritas Tienen desde Transformers SH Figures Figma Revoltek Gundams Model Kit Y muchas cosas más Te dejaré un enlace En la descripción Para que sepan Que vas de mi parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!